Yo tengo hoy 32 años de edad. Empecé mi gestión pública como alcalde de Latillo a los 28 años de edad. La dictadura de Nicolás Maduro me instituyó para el cargo que fui electo, me inhabilitó de cualquier responsabilidad que pueda tener en la administración pública en Venezuela y lo más grave es que ordenó mi arresto. Eso me obligó a irme 35 días en la clandestinidad, es decir, 35 días esquivando al cuerpo de seguridad que se le ha dado la instrucción de irme a buscar y llevarme a la cárcel del helicoide, que es la cárcel donde estaban más de 200 presos políticos venezolanos, de los más de 300 que hay, al punto tal que la plaza más importante de Latillo, que se llama la Plaza Bolívar, 24 horas después de que mi institución la tomó la policía política, el Sevilla, o por la selva, mejor dicho, entre Brasil y Venezuela, pude cruzar la frontera. Allí me estaba esperando la Policía Federal de Brasil, quien me custodió, y luego pude llegar a la capital de Brasil, Brasilia, donde me recibió el canciller Aloncio Núñez, a quien estoy muy agradecido, y desde ese momento, pues, empezó mi insilio, yo, y luego pude llegar a la capital de Brasil, Brasilia, donde me recibió el canciller Aloncio Núñez, a quien estoy muy agradecido, y desde ese momento, pues, empezó mi insilio, y desde ese momento, pues, no puedo volver a Venezuela, porque como ya decía Arturo, si coloco un pie en mi país, inmediatamente voy preso. Pero no solamente ha sido mi caso, así como yo, otros 12 alcaldes fueron destituidos.